Eguro broma a Pablo. Así comienza. Bajos. ¡Bajos instintos! Esto pasaba ayer. Oye, ¿qué estamos haciendo? Conmigo, ¿qué sé, bruda? Mirá la mano, mirá la mano a ella. Mandí, hagamos una cosa que salga. Quito, Juan Cajun, Quito. ¿Cómo quiere que te dé la mano, Pablo? ¿Por qué me haces esto? ¿Tú también quieres comar a Verónica? ¿Tú me vienes a ver? ¿Qué decís? Yo sé que primero tengo que decirte que... para que buscas a la mujer que tú... ¡Uy! Ahí está. ¡Uy, qué rico que te haces con todo! ¡Uy, no puedo, ven! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Muy amigo! ¿Quiere que me pague así? ¿Qué haces? ¡Qué haces, amigo! ¡Ay, mamá! ¡Acorre, tira! ¡El acoso! ¡Torrito! ¡Venga, tira, tira! Ven, por favor, ven. 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 No, te vas a ir. No, te vas a ir. ¡Pablo! 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 ¡Me tenés loca! Escucha, muchachos. Pablo está allá. Viene la patota. Está allá en el comedor. Cuando él salga, ustedes lo tienen que acoger aquí afuera. Y lo tienen que intimidar por decirle que quiere que le pasa. Que se está vacilando a las peladas de ustedes. Y que se lo van a cortar. Que se lo van a cortar y se lo van a recomer a los perros. Pero bravo. Así como tiene la cara de este man. Ya no le tengan miedo. Ya. Vayan para allá. Vayan para allá. Vayan para allá. Vayan para allá. La cara de malo que tiene. Ahí va a salir. Ahí va a salir pila. Ya, me aprecio. ¡Pablo! ¡No se metan! ¡No se metan verónica porque la próxima de los cortes! ¡Uy! ¿Qué te pasa? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No se hagan los graciosos! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! O sea que te piensas ir así nomás. Así tan fácil. ¿Va? 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 Guarda que ya se saca un ojo, ¿ah? Me acabó. Me acabó. Sabes que esto es la última vez que nada de su problema. Son pesados de verdad, ¿eh? Me rompieron la ropa. Me rompieron la ropa, ¿sabes? Me rompieron la ropa. Son los cinco. ¿Esto ha pasado? Por el estuario. Un obrero, uno de policía. Aquí está metido uno, unos chalecos. Bueno. Déjame ver un poco a mí. Y puedes ir buscando y... ¡Ferónica! ¿Qué le pasa? Por favor, vieja. El acoso sexual de Verónica. ¡A sus papas! ¡Le estoy diciendo que me suelto! Estaba más caliente que una plancha. ¡Palo! ¡Ve! ¡Oye! ¡No! ¿Qué te pasa con la mamá esa? No sabes lo que te está perdiendo. ¿Qué cosa? Cuidado. Que ellos ahí vuelen acá. ¿Qué? ¡No me lo vas! ¡Sí! No, amigo. ¿Cómo estás? ¿Dejaron la llave para mí? Sí, un carro blanco dejado. ¿Caro blanco? Perfecto. Ya la de eso. Gracias. A la hora. Dejaron un auto para mí. Es con obrero. La panza que tengo. Ahí está. Es él. Pablo. Pablo. No, por ahí no hay que nos interrumpa. Ven, mi amor, ven. Vamos a desquizar. Está matando. Pará, no te olvides. No te hago nada. Pablo, por favor. ¡Pablo! ¡No te vayas! Que mi amor, te necesito. ¡Pablo! ¡Pablo, no! ¡No! ¡Pablo, ven! ¡Ven, por favor! ¡Quiero que me hagas el amor! ¡Solo siénteme! ¡Ven, Pablo! ¡Ven, que estás sacando esta fiebre! ¡Ven! ¡Verónica! ¡Ven! Así te quería acoger, muy gracia. ¡Ve a eso! A ver, ¿tú qué quieres abusar por mi sobrina? ¿O qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa a ti? ¡Ah! ¡Estoy cabreada! ¡Que te quieres tirar a todas las enanitas del mundo! ¡Mira, si que tú te quieres tener sexo con ella! ¡Esta es la isla! ¡Que no tienes que tener sexo conmigo! ¡Me estás escuchando! ¡Mírame! ¡Conmigo! ¡No! ¡Mírame! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pa...